Este bebé dura tres horas dormido sobre la panza de la abuela. Si lo acuesta en la cama, solo dura de cinco a diez minutos y se despierta llorando que quiere brazos y que los cueste en esta panza acoginadita. Este bebé está muy a gusto dormido, solo se despierta para comer o cuando lo acuesto en la cama. Mírenme que a gusto está dormido mi niño. Ya me cansé de estar así, tengo que levantar. Que el a gusto dormido hasta que no tenga hambre se va a levantar. Hasta que ya lo estoy cargando de... Ya no aguanta el hambre, se levanta para comer. Y si lo dejo, no acostó ni en la cama, ni en el portabebé, ni en el columpio, ni en la mecedora. En ningún lado se quiere quedar dormidito. Solo así. Así como está. Ya cuando se va a levantar... Parece... Un gusenito. Perdón, bebé.